¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Seguimos aprendiendo más cosas sobre el lenguaje de programación Kotlin, el que utilizamos para crear aplicaciones Android. En el tutorial de hoy hablaremos de los modificadores de visibilidad. ¿Quieres conocerlos? ¡Pues comenzamos a picar! Seguimos avanzando en el curso. Y como siempre, debes recordar que es muy importante comprender todo lo que vimos anteriormente. Recuerda que tienes una lista de reproducción con todas las clases de nivel básico e intermedio. Te la dejo por aquí arriba si quieres repasar algo. También recuerda apoyar tu serie con un like y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por el apoyo. Antes de comenzar este tutorial, si me lo permites, me gustaría hacer una pequeña pausa de un minuto. Me siento muy agradecido ya que en este vídeo contamos con el apoyo de Hostinger. Hostinger es un proveedor de alojamiento web a nivel mundial y de alta calidad. Muchas veces hemos hablado de nuestra presencia o la de nuestros proyectos en la web. Con Hostinger podremos comprar nuestro propio dominio o nuestro correo profesional. También podrás alojar tu página web o incluso usar su hosting optimizado para WordPress, pudiendo así alojar y crear tu página web personal o tu portfolio de forma muy rápida. Por supuesto, en Hostinger también podremos encontrar otro tipo de servicios como creaciones de tiendas online o servidores avanzados, servidores dedicados para proyectos a gran escala. Todo esto teniendo en cuenta un buen precio y velocidad esencial para el posicionamiento de nuestros sitios web. Y para mí lo más importante, con un servicio de soporte 24 horas y en español. Te decía que estoy muy agradecido con Hostinger ya que ha querido ayudar a toda nuestra comunidad como proporcionándonos un código de descuento del 7% en todos sus productos. Lo único que tienes que hacer es entrar a Hostinger a través del enlace que te dejo en la descripción del vídeo o en el comentario y en cualquier producto, en cualquier compra, aplicar el código MoureDev. De verdad que me alegra mucho que empresas del sector confíen en el canal y quieran ayudar a la comunidad con descuentos en sus productos. Muchas gracias por concederme esta pausa. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Centrémonos en la lección de hoy, en los llamados modificadores de visibilidad. Por supuesto, también un concepto muy habitual en los lenguajes orientados a objetos como Scotland. Los objetos, las clases, las funciones y las propiedades pueden hacer uso de estos modificadores, sirviéndonos como su nombre indica para limitar el acceso a los mismos. Su visibilidad. En Kotlin tendremos cuatro modificadores de visibilidad, designados por las siguientes palabras reservadas. Estos serán Private, Protected, Internal y Public. Cada uno con unas características especiales que veremos mucho mejor desde código. En nuestro Main Activity comentaremos la llamada a la función de la lección anterior. Crearé un comentario llamado modificador de visibilidad y una llamada a una función con el mismo nombre, Visibility Modifiers, que implementaremos al final de nuestro Main Activity. Como ves, nosotros siempre estamos creando funciones de tipo Private, un modificador de visibilidad que llevábamos utilizando todo el curso y que hoy entenderemos para lo que es. Creamos la función y la anotamos. Lo primero que deberás saber es que si nosotros no especificamos la visibilidad, por defecto siempre será Public. Esto quiere decir que si nosotros escribimos esto, esta función Visibility Modifiers será pública, pero nosotros la estamos especializando con privada. De todas formas, vamos a ver uno por uno cada uno de estos modificadores de visibilidad. Vamos a crear, por ejemplo, una nueva clase llamada Visibility. Una clase, por ejemplo, que puede contener una variable, que como de costumbre le vamos a llamar Name, y que por defecto va a ser opcional, con un valor nulo. Es decir, tendremos que decidir si queremos dárselo nosotros. Y también una función, que diga SayMyName. Lo que vamos a hacer es que si nosotros tenemos nombre, vamos a imprimirlo. Ya sabéis que con Let estamos desempaquetando el valor de la variable Name en caso de que no sea nula, y que podemos acceder a él mediante It. Es decir, en caso de que Name tenga valor, lo imprimiremos. Y para crear una especie de Else será tan fácil como utilizar el interrogante seguido de dos puntos y la palabra reservada Run, bloque que se va a invocar en el momento que Name sea nulo, y que podremos imprimir No Tengo Nombre. Nos volveremos a nuestro Media Activity, y aquí podremos hacer lo siguiente, crear una instancia de Visibility. Darle un valor al nombre, por ejemplo, Bryce, y llamar a la función SayMyName. Si nosotros iniciamos la app, veremos por consola lo siguiente, Mi nombre es Bryce. Si nosotros borramos el valor de la propiedad Nombre y volvemos a iniciar la app, lo que veremos es No Tengo Nombre, ya que nos hemos ido por el bloque Run. Lo dejamos como estaba, y de esta forma hemos visto cómo funciona el modificador de acceso Public. Por defecto, no hemos definido ningún tipo de visibilidad, lo cual es lo mismo que escribir Public en cada una de las operaciones. El modificador Public nos permite visibilidad en cualquier parte de nuestra aplicación, y que ya digo que por defecto no hace falta ponerlo. Todas estas declaraciones son visibles en cualquier parte, por eso nosotros desde MainActivity hemos podido acceder a cada una de ellas. Pasemos al siguiente modificador, a Private, y por ejemplo vamos a indicar que Name es Private. Si nos vamos a nuestro MainActivity tendremos un error, precisamente en la propiedad Name, ya que ahora no podemos asignarla. ¿Por qué? Porque es privada. El modificador de visibilidad Private solo nos va a permitir que accedamos a la propiedad Name dentro de la clase Visibility. Por eso desde la función SaveMyName podremos seguir haciendo referencia a la propiedad Name, pero desde MainActivity no podremos acceder. Si nosotros hacemos privada también la función, ahora también tendremos un error desde el MainActivity en SaveMyName. E incluso si hacemos la clase Visibility privada, no podremos ni instanciarla. Private es el modificador de visibilidad que yo os recomiendo utilizar siempre, y simplemente quitarlo cuando de verdad necesitemos acceder a cada una de las declaraciones. Ya casi nuestro programa será mucho más seguro. Si indicamos que nombre nunca se puede modificar, no podremos cambiarlo por error. Y si de verdad estamos seguros que nombre es una propiedad que queremos acceder desde fuera de la clase, la pasaremos a pública. Dentro del fichero Visibility creemos otra clase, fuera del rango de actuación de la clase Visibility. Por ejemplo, vamos a crear una clase llamada VisibilityTo. Los nombres son muy malos, pero simplemente se trata de que sean funcionales para esta explicación. Y vamos a crear una función llamada SaveMyNameTo. Y aquí vamos a instanciar Visibility. Comentamos en el MainActivity la declaración para que no nos dé error, y observemos como nuestro programa no nos da ningún error. ¿Por qué? Porque el modificador private en una clase sí que es visible dentro de un mismo fichero. Por eso nosotros, como estamos en un fichero Visibility.Cotlin, podemos acceder e instanciar la clase Visibility aunque sea privada. Lo que no podíamos era instanciarla fuera del fichero Visibility. Lo que no podremos, por ejemplo, es acceder a Name, ya que Name sí que es privado y solo es visible dentro de la clase Visibility. Podríamos hacer sin problema de nuevo NamePúblico para acceder a él. Así nos estaríamos asegurando que Visibility no se puede distanciar fuera de este fichero, pero que dentro de este fichero sí que podríamos acceder a la propiedad Name. De esta forma vemos cómo actúa el modificador private. Creemos una tercera clase llamada, por ejemplo, Visibility3. Y extendamos Visibility3 de Visibility2. Ya sabes que para poder extender la clase tiene que ser Open. Creemos dentro una función llamada SayMyName3. Y SayMyName2 vamos a pasarlo a privado. Si nosotros nos vamos a nuestro MainActivity y ahora creamos una instancia de Visibility2, Visibility era pública, con lo cual no tenemos ningún problema en hacer una instancia. Pero como SayMyName2 es privado, no podremos llamarlo. Pero ¿qué pasaría si queremos acceder a alguna propiedad o función desde una subclase, pero no queremos que se acceda desde una instancia como estamos haciendo aquí? Este modificador quizás es algo más complejo, ya que private es más restrictivo. Pero si nosotros cambiamos private por el siguiente modificador de visibilidad, que es protected, veremos lo siguiente. Desde SayMyName3 ya podremos acceder a la operación de su superclase, a SayMyName2. Pero desde el MainActivity seguiremos sin poder acceder a SayMyName2 aunque tengamos una instancia. Esta es una instancia directa y la visibilidad de SayMyName2 es protected, que básicamente funciona como privado, excepto en el caso de una subclase, que en una subclase este protected hará como si fuera público para esa subclase. El último modificador de visibilidad que nos faltará por ver es el llamado internal. Imagínate que nosotros tenemos una variable llamada age y que también vamos a decir que por defecto es nula. Para este último modificador internal tenemos que conocer lo que significa un módulo en Kotlin. Un módulo en Kotlin básicamente es un conjunto de ficheros Kotlin que se han compilado de forma conjunta. Nuestra propia aplicación del proyecto Kotlin Intermedio está funcionando como un módulo. Un módulo sobre todo hace referencia cuando nosotros utilizamos librerías externas, librerías de terceros. Lo que quiere decir es si nosotros estamos permitiendo el acceso de esta variable age fuera de nuestra aplicación, fuera de nuestro módulo, ya que puede que nosotros solo querramos utilizar esta variable dentro del conjunto del módulo, pero que alguien que utilice el módulo no pueda acceder a ella. Es quizás el modificador que menos utiliza, pero que lo debemos tener presente, sobre todo cuando estamos creando un proyecto que va a ser utilizado desde otros proyectos. Ahora ya entendemos por qué durante todo el curso estábamos creando funciones privadas. Para solo tener acceso dentro del propio MainActivity. Sabiendo todo esto y gracias en parte a los modificadores de visibilidad, es donde podremos utilizar el proceso de inmutabilidad. Esa forma de restringir el acceso a nuestro programa para que solo se pueda modificar en el caso de que nosotros lo permitamos explícitamente. Por eso siempre te digo que intentes crear programas restringiendo lo máximo su acceso, empezando por Private, continuando por Protected para subclases y finalmente por Public si de verdad necesitas que tenga acceso en cualquier parte de la app. Eso sí, teniendo muy presente el último modificador que vimos, Internal, siempre que tu módulo vaya a ser utilizado por terceros. De esta forma nuestro código será más seguro, más rápido y menos sensible a errores. Siempre tenemos que perseguir ir ganando capacidades de programadores que nos hagan más profesionales a la hora de crear código. Y los modificadores de visibilidad son esenciales y básicos. Espero que de verdad te haya resultado muy útil esta clase. Ya sabes, si es así, demuéstramelo con un like y suscribiéndote al canal y activando la campanita. También recuerda seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Instagram como arromamouredev y en Twitch, donde todas las semanas hacemos directos en los que hablamos sobre programación y tecnología y donde por supuesto respondo a todas las dudas que tengas. Recuerda que también puedes apoyar aún más al canal mediante el mecanismo de miembros del canal en YouTube o suscriptores en Twitch. Muchísimas gracias a todos los que ya lo estáis haciendo. Déjame finalmente por comentarios qué te ha parecido esta clase. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Hasta otra Hackerman!